Vamos al Mundial, arriba Perú, 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 Perú. Con el optimismo al tope, así se encuentran cientos de trujillanos a pocas horas del decisivo partido entre Perú y Colombia. Hinchas de la selección peruana confían en que los dirigidos por Gareca logran el ansiado triunfo que nos permita clasificar al Mundial Rusia 2018. 1 a 0 nomás, 1 a 0 gana Perú, 1 a 0, 1 a 0 de Paolo. De hecho que sí, Perú tiene que ganar, aunque sea un ocerito por favor Paolo, Farfán descansa en paz, ¿qué vamos a hacer? 2 a 1, gole de Flores y de Paolo. El 2 a 0 le ganamos a Colombia, este Perú está bien reforzado, 2 a 0 y que el que quiera apostar vamos a Perú. Y a 2 a 1, pero tenemos que ganar y tenemos que ir allá, Carrillo y Cueva. Desde muy temprano llegaron a distintos puntos de venta para comprar la camiseta de la selección. Así como otros implementos que usarán para alentar a la bicolor. Estos bolitos están a 40 soles. 40 soles los bolitos. La de Guerrero, la de Guerrero acá ven. La de Guerrero. Bastante, bastante variado. Inclusive estamos vendiendo más barato que en Lima. En Lima ha llegado a costar 80 soles, 60 soles. Acá está todavía 45. Cabe señalar que con una victoria contra el elenco cafetero, no solo estaremos clasificando al Mundial Rusia 2018, sino que también lograremos cambiar la historia, pues desde la Copa América 2011, la bicolor no logra ganarle a Colombia. Si Perú llega al Mundial, trataría de conseguir el pasajito y si me lo dan, gracias desde ya. Si llega al Mundial, vendo más polos para el próximo año. Para alegrarse, como todos los peruanos. Ya te ha pintado de blanco, mano, ya. Lo regalamos a los pueblos que quedan. Claro, los profesores acá, lo regalamos. Los sorteos, en serio.